Luka nació semanas antes de lo previsto, por cesárea de urgencia. Su madre, Katerina, se puso de parto luego de ver cómo caían los primeros misiles rusos sobre su ciudad. Era el 24 de febrero de 2022, el primer día de la invasión rusa. Pasaron la primera noche de Luka en un búnker. Nuestra foto dio vuelta al mundo. La gente nos llamaba y nos preguntaba si podían ayudarnos, si necesitábamos pañales. Les dije que estábamos bien como familia, pero que el país necesitaba ayuda. De repente llegaron todas esas cajas, llegó un camión con 20 toneladas de suministros y en cada caja ponía Katia. Recibí llamadas, hay otro envío para ti, muchas cajas. No me cabía en la cabeza, ¿qué iba a hacer con toda esa fórmula para bebé? Lo que empezó como una improvisada respuesta a una emergencia se ha convertido en un trabajo. Decenas de voluntarios coordinan toneladas de suministros que llegan semanalmente de toda Europa. Y aunque sigue habiendo demanda de fórmula para bebés y pañales, hay otras necesidades. Estos son los mejores torniquetes que puedes encontrar. Los enviamos directamente al frente. Uno de los paramédicos me dijo que cada uno de estos salva una vida. Con millones de vidas destrozadas por la guerra e incontables llamadas a filas, Katerina descubrió que muchas personas necesitaban algo más, una oportunidad para hablar. Y decidió formarse como capellán. Lo que hacemos es hablar con la gente, nos envían mensajes desde el frente, nos piden cosas tan sencillas como que recemos por ellos cuando están bajo un intenso ataque. Nos dan las gracias por tenerlos presentes a nuestras oraciones. Nos ponemos en contacto con ellos. Les recordamos que los apoyamos, que los estamos esperando, que cuidaremos de sus familias. Su trabajo es aguantar. No todos son llamadas telefónicas. Las visitas a civiles y soldados en el frente forman parte de su trabajo. Claro que hay situaciones peligrosas. Los drones, las granadas y los morteros no distinguen entre civiles y soldados, entre hombres y mujeres. Recibo muchas críticas de gente que dice que, como madre, no debería acercarme al frente. Las críticas no siempre se refieren a los riesgos reales. Ella y su equipo viajan con seguridad y coches blindados. Está convencida de que se debe a su género. A mucha gente no le cabe en la cabeza la idea de que una mujer pueda asumir algunas tareas de capellán. Pero hay grupos a los que solo nosotras, como mujeres, podemos llegar. Mujeres que han vivido bajo la ocupación, que han sido torturadas o han sufrido violencia sexual. Algunas pueden sentir vergüenza de hablar sobre eso con un capellán. No es culpa del capellán, es solo que siguen existiendo esas barreras. Hay pocas mujeres que asumen este tipo de tareas y sigue siendo algo raro, pero cada vez somos más. Y el país va a necesitar de todas ellas. Más de un tercio de los ucranianos dice conocer personalmente a alguien que ha muerto o ha resultado herido en los combates. Más de un tercio de los ucranianos dice conocer personalmente a alguien que ha muerto o ha resultado.